Hola chicos que tal mi nombre es Andrés y bueno en esta ocasión como pueden ver pues nos seguimos con las pruebas de este kit de novena generación el cual contiene un procesador Intel Core i3 9100 16GB de RAM algo que encontré, bueno ven que ya les comentaba en el anterior que iba ya a dejarles los, bueno iba a dejar ya instalado el sistema operativo para empezar las pruebas pero encontré algo muy interesante, realmente te estoy viendo las pruebas en esta motherboard pero bueno desde el principio me empezó un error que bueno ustedes adquieren este kit para que no vayan a tener ese error y bueno por ahí se vayan a dar las cuestiones de los reclamos en este caso pues bueno ya tengo conectado un SSD de 256GB, esto con el fin como les comentaba de mostrarles que con 256GB pues bueno se va a poder trabajar perfectamente bien y un disco duro de almacenamiento de 2TB en este caso pues bueno ese puede ser para imágenes y otras cosas pero yo lo voy a usar para instalar ahí los juegos pesados en este caso como este va a ser básicamente el equipo que voy a utilizar salvo que voy a cambiar el SSD pues bueno si quisiera mostrarles ahorita los juegos que a lo mejor puede correr únicamente este sistema sin embargo pues bueno antes de hacer la carga de Windows que yo creo que igual para mostrar ahorita los juegos que puede correr el procesador por eso es que tengo el disco duro de 2TB pues que pues si está luego un poco pesado Alice y uno que otro juego quiero ver que aguanta este procesador pero que es lo que les quería mostrar que noté bueno ahorita voy a iniciar mi equipo y algo lo primero que noté es que esta motherboard bueno como podemos ver nos marca que con suprimir entramos a BIOS y con F7 entramos al modo de inicio bueno en este caso a la instalación de inicio sin embargo ahorita yo no presione nada y por default me manda a BIOS si yo la reinicio y en este caso presiono F7 que es la que nos está indicando como tecla de menú de arranque podemos ver que bueno no me reconoce realmente ahorita una memoria ya se encuentra instalada en este caso la USB con Windows 10 porque también como les decía Windows 11 me ha dado bastantes bastantes problemas entonces bueno me encontré este ligero detalle con esta motherboard que de arranque empieza con esto en este caso pues para no hay más ninguna otra opción ya sea que presionemos suprimir o default me va a mandar a la pantalla de inicio entonces igual algo que encontré y esperemos que ahorita se solucionen no sé si fue mi sistema operativo pero no me permitía instalar algunos programas eso me preocupa en cuestión de que bueno tenga alguna delitante la motherboard no lo creo más bien yo creo que por ahí cometí a lo mejor algún error en la configuración esperemos que sea eso que es lo que vamos a hacer bueno en este caso la primera ventana pues no es más que el idioma del BIOS que se encuentra en español en este caso bueno para que ustedes puedan confiar en todos y en cada uno de los menús aquí nos dice que la tecla F3 nos va a dar los valores predeterminados entonces me voy a ir por cada uno de los menús porque desconozco si esta motherboard nos permite con F3 que se hagan los cambios por total del BIOS o haciendo por cada uno de los menús es una tarjeta de Elite Group y bueno ya una vez que di F3 voy a dar guardar cambios y salir le voy a decir que si igual sin apretar nada en automático me va a regresar en este caso al BIOS vamos a esperar a que nos regrese este nuevamente a BIOS no en serio el suprimir ni la tecla F7 y listo como ven pues bueno aquí lo que tendremos salgo del arranque en avanzado aquí que podremos ir haciendo de configuración bueno podemos ver que aun cuando es el disipador de stock pues esta yendo a una excelente temperatura bueno esta yendo a 30 grados pero eso se debe también a que no esta en un gabinete no esta encerrado en esta ocasión pues no vamos a manejar nada de aquí configuración de gestión de energía en este caso pues tampoco vamos a mover absolutamente nada de esta parte el ACIP tampoco la configuración del CPU aquí bueno no hay que moverlo también la default viene bien los procesos de los núcleos vienen exactamente todos los núcleos físicos los límites máximo de aquí no hay que mover absolutamente nada límite de estado estados de C aquí no moveremos nada configuración SATA bueno ya esta el HSI SATA es la única opción que nos va a manejar el configuración de USB aquí si bueno se encuentra habilitado compatibilidad igual habilitado compra existentes AID ese no se moverá configuración confiable como podemos ver pues ya tiene el TMP activado el cual sería únicamente para Windows 11 en este caso pues realmente no lo vamos a estar utilizando nosotros las jerarquías igual la plataforma almacenamiento endoso tampoco vamos a necesitarlo la frecuencia física igual se queda el tipo pues este MP2 me parece que de estos menús por lo pronto no moveremos nada nos iremos a chipset me estoy moviendo con las teclas de navegación entonces una vez que irnos a chipset puente norte automático en este caso bueno también lo vamos a dejar porque tanto puede ser cualquiera de los puertos PCI Express o el PCI en este caso la memoria IGD aquí si la vamos a mover y vamos a poner la máxima que tenemos 1024 para ver cuanto nos da igual de la memoria de video más adelante memoria DBT igual tenemos 156 vamos a poner un máximo ver que nos permite multi monitor en este caso pues bueno obviamente ese ahorita no tenemos conectado otro no nos permite habilitarlo para optimizar yo creo que aquí no vamos a mover nada vamos a ver el tubo voz ya se encuentra activo el EICT los límites de energía también no hay que tocarlos modo de rendimiento de arranque no turbo bueno aquí si podemos poner rendimiento turbo el TDP lock habilitado bueno se lo podemos dejar así y los límites de frecuencia del núcleo vamos a dejarlos tal cual están configuración de memoria bueno en este caso es la memoria RAM no la vamos a tocar en seguridad que tenemos en seguridad ok 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 me parece a ver como estamos de arranque ok si en este caso el security bot bueno en el modo seguro vamos a deshabilitarlo para ver si así nos permite hacer un arranque directo de windows vamos a decir más arranque sistema operativo vamos a dejarlo bueno nos dice windows 7 u otro sistema operativo windows 8 10 o manual yo creo que lo vamos a dejar ahorita en manual arranque rápido vamos a habilitarlo control F automático en este caso es para el VGA que lo detecte compatibilidad de USB vamos a dejar a inicial completo compatibilidad de controlador de pila de red eso no lo necesitamos el estado del número de bloc de arranque encendido ese si ese nada más es porque se ocupamos el bloc numérico el arranque silencioso habilitado actualizar BIOS ahorita no lo vamos a necesitar modo Wifi vamos a dejar preexistente windows 10 no necesariamente bueno a muchos lo dejamos en legacy pero no necesariamente digo si lo dejamos en modo Wifi debería de correrlo pero vamos a dejarlo en preexistente las opciones de arranque bueno en este caso si vamos a utilizar el CD DVD USB disco duro unidad flash vamos a dejar primero unidad flash USB un CD o DVD el disco flexible USB un CD, DVD, USB disco duro en este caso USB si tenemos conectado uno disco duro normal que es el que va a entrar red y otro pues esos quedan por debajo porque realmente pues yo no los voy a ocupar en otra posición nos vamos a guardar y salir cambios le decimos que si en tentativa debería de entrar automático porque hemos dejado que se lea primero desde nuestra USB antes de que entren los demás cambios de arranque vamos a ver si se conservan y entra nuestra USB hace rato tuve un par de problemas precisamente en esto vean nos esta regresando nuevamente adios aquí, aquí, aquí déjenme ver el idioma no tiene nada que ver es que me acuerdo que si se hizo una modificación para desactivar el este caso el Wifi no se como preexistente habilitado habilitado el SATA 256 ok aquí no se porque mis discos o mis puertos están deshabilitados o mis puertos están deshabilitados no deshabilitados SATA incluso externo no tengo conectado nada en esos puertos pero no se porque por default los tenían deshabilitados los núcleos no límite tecnología en este caso tampoco esta está en automático SD mejorados habilitado el SHIFT este ok esta es una configuración que tal cual no se muy bien estoy entrando a ver algo que me pudiera estar este este provocando un problema por ejemplo reanudar por PM ah bueno por WSD no necesariamente este no necesariamente este necesitamos que este de reanudar algo que es la configuración de energía ok esta es la frecuencia más que estamos ok esta únicamente nos va a dar ok ok ahorita el único movimiento que vieron que hicimos fue este en esta parte del menú principal de la fiesta acá perdón en avanzado bueno en este caso no sé por qué perdón no estaba avanzada me estaban deshabilitados mis discos pero bueno vamos a ver si esta es la parte que nos estaba faltando nos vamos a ir a guardar cambios y salir por ejemplo por ejemplo si ahorita no entra lo que voy a hacer es reiniciarlo y vamos a ver si ya con F7 nos permitiría en todo caso como vemos nos voy a regresar adiós entonces me voy a ir con CTRL SHIFT y en este caso con F7 a ver si ya me reconoce la parte del inicio o no es lo malo ¿no? este tipo de por ejemplo luego de motherboard que sería lo lo tedioso vamos a reiniciarla y bueno pues es normalmente con suprimir este estaríamos entrando a BIOS pero pues ahorita está entrando es lo que queremos ver que es lo que está pasando ahora aun cuando ya dejé activo mi teclado perdón mis discos duros el otra opción que puede ser que me esté dando por ahora es el security boot que bueno en este caso que es estándar vamos a dejarlo en personalizado bueno aquí pues obviamente pide claves que no vamos a meter solamente si queremos que se guarden algunas claves de inicio por así decirlo por eso les aparece sin clave sin clave mixto claves predeterminadas de fabrica pues no son las que siempre nos deja la empresa no les recomiendo que haga ninguno de esto el security boot pues realmente se va a eso ¿no? al seguro de inicio entonces por ejemplo si lo dejamos en predeterminado personalizado el testado habilitado entonces igual lo que podemos hacer es deshabilitarlo antes de vamos a deshabilitarlo a ver que es lo que pasa para ya no estarme yendo bueno nos podemos estar yendo al de menú de guardar aquí nos menciona que para guardar y salir es con F4 vamos a ver si deshabilitamos el modo seguro perdón me voy a acomodar también un poquito el tripié mientras vemos si funciona esto que lo estoy golpeando no es que lo que les digo es lo malo de las nuevas motherboard bueno en este caso he escrito motherboard voy a hacer el teclado de este lado para poderme mover más no se preocupen el audio se va a escuchar igual vamos a poner vamos a poner guardar acá me he descartado restaurar valores de fábrica quiero suponer que me va a restaurar nuevamente todo y bueno en este caso vamos a ver vamos a dejar lo que pasa es que aquí lo que me entra la duda es que el sistema operativo no es wifi pero bueno yo siento que más bien me voy por aquí la opción de boteo 1 obviamente ahorita ya me hizo el cambio nuevamente de todo incluido lo de la memoria de video pues yo creo que esta parte de la memoria del video que tenemos los 64 en los gráficos la dejaremos para más adelante digo yo la puedo cambiar ahorita en el 24 no tiene por que haber ningún problema pero lo que estoy viendo a ver vamos a pensar que sea el arranque seguro lo que sea el problema y vamos a instalar windows 10 vamos a ver que pasa iniciar el pc deshabilitado en la rom bueno en este caso aquí les dice bueno que acaso para este voz de rat preexistente no lo vamos a lo vamos a hacer desde un este una memoria usb en modo numérico eso si lo necesitamos el video es necesario aquí es donde obviamente no quiero que pase directo al disco duro porque pues no trae información en este momento quiero pensar que a ver aquí sería primero la de flash cd dvd cd disco duro usb vamos a ver como lo dejamos así perdón y bueno en este caso sería el único cambio que voy a hacer guardar cambios y salir le decimos que si vamos a ver que es lo que pasa ahora pero al final si queda voy a subirles un video un poco más corto nada más mostrándoles esta parte lo que pasa es que hace rato y bueno estamos ahora lo voy a poner f7 hace un momento pues si fue como que demasiado el problema de estar ingresando voy a tratar también de buscar formas más sencillas de hecho lo que voy a hacer que no creo que es el problema es cambiar mi usb la parte de arriba a lo mejor no la había insertado bien y voy a reiniciar nuevamente y al final nada más es encontrarlo ahorita este video al final también lo va a subir aunque les voy a poner ya la forma sencilla ya recortada para que ustedes no tengan problema el controlador RAN eeeh no agarrar a anudar vamos a habilitar el usb tipo de energía bueno esta no la necesitamos hcpi suspender no núcleos todos trasplazador no tiene nada que ver en este caso el sata no se porque me los deja deshabilitados pero tampoco tendría por qué estar con problema todos los dispositivos osb compatibilidad preexistente la opción es de la mantendrá disponible eso no tiene nada que ver ahora ya estoy instalando contraseña ahora yo vamos a deshabilitar bueno ahorita nada más deshabilite deje esta parte y la unidad flash al final nada más este yo siento que es en esta parte porque eeeh aquí lo que viene mucho es la configuración del wefi y legacy ahorita nada más pues active el usb desde el sistema vamos a ver si con esto quedaría no tampoco nos deja aquí lo que voy a ir nuevamente a 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 es el último ya me pasé restaurar valores predeterminados pues hacemos que sí y bueno aquí en arranque tiene que ser windows 10 vamos a editar el px e ok ok es que aquí vamos a ponerlo en manual inicio rápido inicio rápido vamos a dejarlo habilitado aquí está controlador automático inicio parcial inicio completo del usb vamos a poner la red vamos a ver qué pasa está encendido habilitado aquí es preexistente disco duro en este caso no disco flexible eso lo vemos a un 3 y media cd dvd usb unidad flash cd usb red order cd unidad flexible cd disco duro usb vamos a ver configuración en modo de compatibilidad bueno este ahorita lo vamos a ver al final primero lo que quiero es ver si ya queda con esto guardar cambios y salir increíble no no ya llevamos 20 minutos tratando de localizar el cambio que hice hace rato para que lograra entrar en este caso el sistema como podemos ver todavía no entra y por ejemplo si presiono F7 que es el que me indica que es el menú de arranque pues no me da las opciones ingresar a la configuración ahora por ejemplo en una normal que vendría siendo un F12 vamos a ver qué pasa digo no me da esa opción pero no me deja nada aquí antes de regresar al auto lo que teníamos lo que voy a hacer es que nuestra configuración ejecución del ROM opcional no debería de de tener problemas vamos a habilitado forzar adios inmediata filtro de arranque solo Wifi Wifi y solo preexistente vamos a dejarla en Wifi preexistente creo que aquí estaba creo que todo lo que tenemos que hacer es Wifi preexistente otros dispositivos preexistente esto con el fin de que nos detecte tanto el legacy como el otro vamos a ver creo que ya lo hemos descubierto creo que ya lo hemos descubierto y al final como les digo si ya entra vamos a hacer uno únicamente este más corto este quedará para aquellos que quieran ver todo el sufrimiento me parece que ahí ya quedó ahí ya quedó ya podemos realizar la instalación de Windows en este caso pues bueno empezaremos con Windows 10 como les decía me creo por ahí un par de problemas al instalarlo hace un rato ahorita realmente pues no movimos mucho yo creo que voy a hacer de todas maneras el video ahorita de voy a reiniciar nuevamente mi mi BIOS para mostrarles y ya ver si queda con este cambio de ser así espero que entre la primera si nada se preocupen voy a estar grabando el video ya con los cambios para que podamos instalar el sistema operativo en esta máquina en este caso el Windows 10 sin ningún problema y desconozco ahorita es más antes de cortar el video voy a hacer la cámara para atrás porque voy a sacar mi memoria antes de cortarles muchachos este video del día de hoy quiero voy a sacar mi USB como viendo el motorito está corriendo esto voy a conectar mi otra USB con Windows 11 vamos a reiniciar suprimir para entrar recuerden a BIOS con suprimir entramos a BIOS y listo ahora primero lo primero vamos a restablecer los valores los valores predeterminados si y bueno en este momento pues ya nos regresa ya ni siquiera aquí todavía ni nos considera Windows 11 todavía no estaba pero pues ya regresó nuevamente en modo Wifi está este security boot habilitado bla 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 no voy a mover absolutamente nada me voy a ir a únicamente aquí nuevamente le damos restaurador por si las dudas eh guardar cambios y salir en este momento pues bueno inserté la USB con Windows 11 vamos a ver si este sí nos los lee de de inicio o nos marca el mismo error que se cree en Windows no se lo acorde bien osea estamos hablando de a ver a ver aquí hay que dejar bastante bastante claro que estamos entonces basados en una motherboard y así lo voy a decir en el siguiente video digo es esto lo importante ¿no? ir bien pianito viendo que es lo que está pasando es una motherboard que está por con valores por default para sistema de archivos Wifi eh en este caso pues el sistema operativo Windows 11 ya únicamente corre con Wifi ya no corre con con modo Legacy entonces pues si es necesaria la configuración que hicimos hace un momento como podemos ver pues ya Windows 11 no nos va a dar absolutamente ningún problema no lo voy a instalar no me les estoy mostrando el proceso pero no lo voy a instalar porque eh Windows 11 me dio bastantes bastantes problemas todavía eh pero de todas formas no osea es digo al final por eso como les comentaba este sistema operativo ya dentro de pronto lo lo van a eliminar ya no va a estar disponible bueno en este caso lo que procedería o en mi caso yo siempre elimino absolutamente todo es el proceso que voy a hacer ahorita con Windows 10 una vez que haga ya la configuración del BIOS pero como pudimos ver eh bueno de hecho las voy a dejar así ya sin partición para que ahorita que entre no mas aparezcan estas eh para terminar este video bueno les agradezco acabamos de ver eh que esta motherboard viene por default o con valores predeterminados para el modo Wifi al 100% lo único que hacer es hacer la combinación entre este y los predeterminados para que no haya ningún problema eh en el siguiente video pues ya se los voy a mostrar recordar recortado únicamente pues pues quiero subir estos pasos para que vean que vamos aprendiendo poco a poco diferentes cosas eh aquellos obviamente que ya son mas avanzados pues ya conocen un poquito mas pues realizan estas configuraciones de manera mas rápida eh nosotros pues vamos aprendiendo de paso en paso eh y bueno en este caso pues voy a continuar únicamente con eh con el siguiente video para hacer la configuración rápida cambiando en esta motherboard a el modo Legacy sí muchas gracias y bueno nos estamos viendo en el siguiente video hasta la próxima